La periodista Leticia Gaitán huyó a Costa Rica por zonas no vigiladas, luego de enterarse que podría ser arrestada por la Policía Nacional de Nicaragua, como ocurrió con sus colegas Miguel Mora y Lucía Pineda. Debido a que mi vida corría peligro y porque tenía también información de que el gobierno a través de la policía pretendía capturarme al igual a como lo hicieron con Lucía Pineda y Miguel Mora. Una situación similar a la de Gaitán denuncia a su colega Yelsin Espinosa, periodista del noticiero televisivo Acción 10, quien también llegó a Costa Rica huyendo de las amenazas. Se me filtró que la Policía Nacional tenía ya en lista mi nombre para poder ser capturado en días ya finales del mes de diciembre del año 2018 en mi país. Por ello, me vi forzado a salir, salí por veredas, por puntos ciegos, asociaciones gremiales denuncian que más de 60 periodistas nicaragüenses se han exiliado en el transcurso de los nueve meses de crisis sociopolítica. Para Guillermo Medrano, representante de la Fundación Violeta Chamorro, el exilio de los periodistas representa graves violaciones a los derechos humanos. Un poder ejecutivo que solo quiere que no existan voces molestas, voces que denuncien. Y es lo que ha venido haciendo el periodismo independiente, denunciando. Hasta la fecha, ningún funcionario del gobierno del presidente Daniel Ortega ha respondido a los señalamientos de los periodistas en el exilio, quienes lo responsabilizan de violentar la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.